El color medio power para que resalte un poco la malla. Bueno, ¿y hasta cuándo se quedan acá? Hasta que termine la temporada, hasta marzo, no sé, hasta fin de carnaval calculo. Bueno, ¿y después siguen por dónde o vuelven en la temporada que viene recién? Volvemos a la temporada que viene, pero mi hermano sigue en Europa. ¿Lo lleva para Europa? El carro no, pero... La tendencia, digamos. Claro, claro, la tendencia se la lleva para allá. Exacto, se la lleva para allá, exactamente. Modelos exclusivos. Bueno, a ver, ¿qué me recomendás para una gordita que es un poco tímida, que no se anima a ponerse una malla de dos piezas? No una malla de dos piezas, bueno, las enterizas, son las mejores. Bueno, ¿y hasta qué talle vienen esas? Hasta el 3. Esa divina, me encanta. Hasta el 3 tenés de todo, colores lindos, rayados, estampados. Hay un montón de cosas. Ay, esa fucsia, por favor, me mató esa fucsia. La fucsia, la rompe la fucsia. La rompe, ¿no? Bueno, y viene con una espalda descubierta terrible, ¿o no? Sí, totalmente descubierta. Bien, buenísimo. ¿Qué formas de pago, Cami, tienen? Tenemos efectivo o pago con tarjeta de débito, crédito, en cuotas. Hay algunas tarjetas que son sin interés y otras ya con interés. Ah, bueno. Bueno, este verano entonces la rompe. Y quiero saber cuál es la malla que más, que con qué color se vendió más, digamos. Más, a ver, ya te muestro. Bueno, digamos, porque no son todas las mismas, pero el estilo, ¿no? La que más se haya vendido. Ese estampado fue el estampado del verano. Claro. Tú más. Bien colorido, bien flúor. Bien a full, digamos. Me encanta, me encanta. Me encanta eso de poder utilizar una malla enteriza, ¿no? Para las que no nos han... Yo no me animo, por ejemplo. Pero también tirarle una onda a la espalda bien descubierta. Claro. Algo que se pueda mostrar, que lo haga un poco más atrevido y más divertido. O sea, que no sea siempre la enteriza a la aburrida. Claro, la de la señora mayor, ¿viste? La que se usaba antes. Ya no más. Y las señoras grandes, ¿compran en valla así enteriza? Las señoras grandes están recontra atrevidas. Muestran más que las más chicas. Claro. Así que sí, compran enteriza, compran las que son tanga, compran de todo, las más grandes. Bueno, y mucho color fuerte se está usando. Mucho color fuerte, sí. Nosotros tenemos estampados muy llamativos. Bueno, son... Y el color de verano es el amarillo, bien fuerte, bien... Hay que animarse. ¿Hasta qué talla el talla amarillo? El color amarillo. Hasta el 4. Ah, bien, bien. Nosotros tenemos del 1 al 4. Bien. Hay para aprovechar, digamos, hay para rellenar, digamos. Cami, la última, y con esto ya te dejo. ¿Cuántos carros son ustedes? Dos. Uno estoy yo y uno está mi hermano. Bueno, ¿pero en qué horarios? ¿Todo el día estás en la playa? ¿O bajás en algún horario? Yo bajo al mediodía, tipo 12, hasta las 8 y media de la noche, más o menos. Y mi hermano está desde las 10 de la mañana. También hasta las 8 y media de la noche. Ah, perfecto. Bueno, y venden a full. ¿Y van, siempre están en un punto fijo o van rotando, digamos? ¿Van otro sector? Claro, van rotando. Sigamos variando. Mi hermano siempre está de Marbella Ufo. Mirá, justo ahí está pasando una chica caminando con nuestra bikini, la estoy viendo. Esa chica que está ahí es nuestra bikini. Ay, mirá, qué divino. Bueno, es justamente auspicia este bloque. Bueno, me encanta. Bueno, y me decías, y algo de tu hermano justo estabas comentando. Ah, mi hermano siempre está de Marbella Ufo. Sí. Y yo voy variando. Yo hago Valeria, Cariló, Zona Norte, yo no sé la que más te mueve. Claro, bueno, buenísimo. Debe ser la que más vende, Cami, me parece, a mí. Por tu labia, debés vender, todo debés vender. Me encanta. Y para no aburrirme. Pero está buenísimo, está buenísimo. Y tienen páginas web para que la gente entre y chusme. Yo ya la estuve viendo el otro día. Le digo, la verdad, me quería morir con tantas cosas copadas. Y aparte que no se repiten. Eso es lo buenísimo. Varían los colores, pero no se repite, digamos. Sí, hay poca cantidad de cada estampado. Eso está bueno porque es bien único, por así decirlo. Bueno, en Instagram, ¿cómo te encontramos, Cami? Como Kiwi Store. Como Kiwi Store. Bien. Kiwi con Q. Con Q de queso, claro. Porque de la otra manera no. Pero, bueno, así entonces lo vamos a buscar para que la empiecen a seguir. A Cami, bueno, el equipo que labura con ella de Kiwi. Que están buenísimas las mallas. Yo las recomiendo porque las vi y me parecieron un golazo. Porque conquistás sí o sí o no con esa malla. Sí, levantás sí o sí. Un levante seguro. Para la consigna de hoy. Y no sé si estabas vos hoy a la mañana también. Sí. Que decían, no sé si es noventoso. Sí. Pero la bombaquita tiró alto. Me encanta. Esto es lo que se... Para esta onda, digamos, vendría justo para los noventa esta malla de este estilo, ¿no? De estilo alto, exacto. Me encanta. Bueno, Cami, un abrazo grande. Gracias por recibirnos. Bueno, que termine la temporada con mucho éxito, por supuesto. Sabemos que Kiwi la rompe en la playa a donde vaya. En cualquier lado donde se detenga, la rompen. Así que te mandamos un beso grande para vos y para todo el otro equipo del Carro 1. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, saludo. Dale, gracias. Ahí está, Mosé con Camila. Mendes que nos mostraba las tendencias Kiwi 2019, todo lo que se viene. ¿Te animarías vos, que estás del otro lado, a ponerte una malla de estos colores, una floreada, una fucsia, que la fucsia la rompe, dijo Cami? ¿Te animás? ¿No te animás? ¿Vos te animás, Oski? Sí, ¿por qué no? No tengo problema. Odio. No, porque si no me cambiaría acá, ¿eh? Claro, la verdad. La fucsia es para Raúl, que ya me llamó por el otro teléfono y me dice, guardame esa, guardame esa, que me encanta. Claro, exactamente. Eso cuando vamos a pescar. Exacto, bueno, deténgase ahí, hacemos un cierre desde ahí, Oski, y será hasta mañana, sí, si así Dios lo quiere, cerramos desde ahí. Bueno, gracias, Oski. Y esta para Raúl. Esa me encantó para mí, esa me encantó para mí, no sé si me la llevo a Europa, ¿eh? Con eso te digo todo. Dale, dale. No sé si me animo. ¿Por qué no? Y no sé, bueno, ¿viste? Ah, mirá, está acá. Buenísimo, dale, Oski, un abrazo, hasta mañana.